La sesión de hoy es que está enmarcada en la asignatura de Derecho de la empresa. Concretamente vamos a analizar las obligaciones contables de los empresarios. Analizaremos un caso práctico relacionado con las sesiones anteriores y posteriormente, a partir de cometer alguna noticia más o menos de actualidad, enlazaremos ya las obligaciones propias del empresario en materia contable con ejemplos también de lo que es la vida real en el mundo empresarial y exponiendo un poco en qué consisten no solamente esas obligaciones contables, sino qué importancia tienen esas obligaciones contables desde el punto de vista de terceros que puedan estar interesados. Eso lo vamos a enfocar de manera bastante práctica, poniendo ejemplos un poco de la vida empresarial real. Gracias. 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 Gracias.